El tiempo está adecuado para decirte un buen lugar reservado para ti. Con este frío, es el lugar ideal para experimentar con tu pareja, para que te diga sí después del trabajo. Los dos bien envueltos, dándose las ganas de analizarse cuerpo a cuerpo, ya sea en el cielo o en la naturaleza, sin quedarse con las ganas. Por eso, te quiero invitar a que seas parte de este canal. Es muy fácil, solo tienes que suscribirte y activar la campanita, como dejar tus likes y compartir este video en todas las redes sociales, para llegar así a más aventureros del viaje. Porque recuerda bien, todas las respuestas están siempre en EOS, medios y tubos. Tapalpa es uno de los pueblos mágicos de Jalisco que se distingue por su belleza natural, arquitectura y espacios asombrosos ideales para un paseo lleno de adrenalina. Para que lo disfrutes al máximo, las actividades que tengo planeadas por héroes son las siguientes. Primero, para empezar a dar ganas al cuerpo, vamos a hacer un poco de movimiento en el Valle de Arcelignas. Estas enormes piedras para estirar las piernas, porque se cree que pudieron ser monolitos que cayeron hace millones de años en el valle, por lo que se considera un gran centro energético para el beneficio del cuerpo, con unas bebidas y unas botanas para empezar a alegrar el día. Ahora, para que tú la veas a ella, y ella te da a ti, hacer un deporte extremo, alpinismo, kayak, hacer rapel, lanzarte de parapente, escalar y la habilidad de lanzarte de la tirolesa, son buenos deportes para continuar el trabajo próximamente que en tu mente vas a gozar. Ya que un poco entonados con ritmo, una rica comida en la cabaña es el lugar ideal, para hacer una rica carne asada con las bebidas que tengo preparado. Así, ambos se digan, amor, ven aquí, ya envoltos en la noche, con el frío bien acobijados, meneándose para besar con la luz de la fogata, un rico chocolate o café caliente con un piquete, seguir el camino adecuado a la cama, a la pared o donde sea que se den las ganas. Eso es solo un día. Ahora imagínate cómo sería lo planeado todo el fin de semana, para así decirte de mi parte, que tengas buena noche, buena comida, y gracias, EOS, EDIOS y TURS.